Más conocido como Bebi, tengo 19 años y toco el cello. Este cello está hecho de una lata de aceite, la madera tirada en la basura y las clavijas son de una vieja cuchara para golpear la carne y para hacer el ñoquis y suena así. En este maravilloso proyecto, un grupo de niños crean, con la ayuda de la comunidad, instrumentos. Estarás sorprendido por la calidad de la música que puede ser construida con estos instrumentos. La orquesta de instrumentos reciclados es una orquesta que toca instrumentos hechos con la basura. Una comunidad como Cateura no es un lugar para tener un violín. De hecho, un violín cuesta más que su casa. ¡Un, dos, tres! Mi vida sería... Sin la música, estaría decorada. La gente se da cuenta que no tenemos que tirar la basura muy fácilmente. Y no tenemos que desechar a las personas muy fácilmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!